Tres tours en Cusco con la agencia Cusco Wanderer. Primero de abril, viajamos a Cusco por la tarde y a las 7 y media de la noche ya estábamos ahí. Vas a llegar a una altura de 3.399 metros sobre el nivel del mar y que sales a la plaza para aclimatar. El primer día fuimos a Huacra, Pucará, que está ubicado en la provincia de Acomar. Vas a llegar a una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Empiezas caminando a los 3.900 y la caminata dura aproximadamente una hora y media. Llegamos a las 11 de la mañana a la plataforma donde está el mirador principal. Después fuimos a hacer el recorrido de todo el complejo arqueológico. Segundo tour, nos vamos a la Pobinicunca. El tour empieza a las 4.30 de la mañana. Vas a hacer una primera parada para tomar un nutritivo de desayuno. Y a las 8 de la mañana ya empiezas a caminar. Empiezas a los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Esta es una nueva ruta y la caminata dura aproximadamente una hora y media. Después de una dura subida llegaste al primer mirador. Y con un poquito más de fuerza vas a llegar al segundo mirador. Recuerda que aquí vas a estar a los 5.032 metros sobre el nivel del mar. Y solo puedes estar máximo 40 minutos. Y a tu retorno disfruta de los paisajes, son increíbles. Tercer y último tour, nos vamos a la Laguna Humana. Después de un potente desayuno llegamos a Zora y Pampa a los 5.800 metros sobre el nivel del mar. Esta caminata es más sexy. Vas a empezar plano y luego de media hora vas a empezar a subir. Una hora después de estar en la Laguna Humana. Vamos a subir al mirador. Y ir hasta ahí. Los 3 tours incluyen desayuno, almuerzo, traslados y el no incluyen los ingresos. Aquí te dejo algunas fotos y en la descripción del video el contacto del... Vamos Carmen, pero en la viejera.